Para los amantes de los autos, un descapotable tiene un encanto especial. No hay nada como sentir el sol y la brisa mientras se disfrutan de los caballos de fuerza. Pero, ¿se han parado a pensar cómo funciona el cobertor que permite precisamente esta sensación indescriptible al conducir? Porsche tiene una larga historia fabricando convertibles y, entre todos los descapotables, se ha dado incluso el lujo de inventar una variante, el Targa. En él es en donde mejor podemos ver los progresos técnicos que los alemanes incluyen en sus vehículos. En los primeros modelos, el conductor mismo tenía que montar el techo a mano. Por suerte, eso ahora ya no es necesario, pues las nuevas tecnologías y las nuevas ideas han mejorado a la funcionalidad de estos sistemas. Todo comenzó con el Porsche 356, del cual también se hizo una versión convertible, el Porsche 356 Speedster. Se trató de un modelo que arrancó suspiros en cuanto puso una rueda en la calle. Entonces, el techo solo debía cubrir una parte de la cabina. Esto ha quedado como parte de la tradición y así ha sido en el desarrollo del Porsche Boxster actual. El siguiente paso importante fue la automatización, en lograr cerrar el auto sin que el conductor tenga que sudar. En el caso del 956 Speedster se trata de un techo completamente manual. En el Boxster actual tenemos un sistema completamente automático que funciona incluso circulando hasta 50 kilómetros por hora. A diferencia del Carrera, en el Boxster hemos dejado que el plegado sea en el momento de la caída, para hacer el auto más ligero y el cierre más rápido. El siguiente paso en la evolución fue el desarrollo del Targa. En realidad, el Targa fue una solución de emergencia. En los años 60, en los Estados Unidos se hablaba de prohibir la importación de convertibles que no lleven una barra de seguridad antihuelcos. Porsche reaccionó creando el Targa para no perder su mercado más importante. Al final, la ley aprobada no fue tan prohibitiva, pero el Targa ya había nacido y causó tal sensación que muy pronto se ganó un lugar en la gama de modelos de Porsche. En esos momentos, el techo estaba disponible en dos modelos, fijo para montarlo en una sola estructura o plegable. El nuevo sistema del Targa ha desaparecido esta elección entre los compradores. Sin perder el encanto de su arco de aluminio, ahora el nuevo techo lo hace todo automáticamente sin que el conductor tenga que bajarse. Pero, ¿cómo funciona el nuevo Targa? Se trata de un proceso secuencial. Un solo motor se encarga de todo el trabajo. Primero se abre el techo panorámico. Luego se guarda el techo exactamente igual como en un descapotable. El techo se acopla en un solo movimiento. Se guarda en la cajuela, la tapa se cierra y, por último, el techo panorámico vuelve a su lugar. Los otros modelos descapotables de Porsche también vieron progresos. El aislamiento del ruido exterior mejoró con cada generación y se mejoró el sistema de apertura y cierre. En 1983, con la llegada del 911 SC Cabriolet, se produjo un importante salto cualitativo. El cierre automático y la apertura del techo en apenas 20 segundos se volvieron realidad. Con el primer Boxster llegó también el plegado en forma de Z. Una nueva mejora fue la que trajo a la generación del actual Porsche 911 descapotable. En este caso, incluso ni siquiera es necesario pensar en un techo duro para soportar el frío invierno europeo. Con el nuevo cobertor, se ha logrado una ciruleta idéntica a la del coupé. Gracias al uso del magnesio y otros metales ligeros, el peso ha dejado de ser un punto en contra al momento de decidirse por un coupé o un convertible. Vemos que uno de los cabrios tiene un techo convencional. En el otro, se imita un techo duro. Esto significa que la parte central del techo de lona se sustenta en materiales duros con los que si lo vemos de costado, la ciruleta del auto es idéntica a la del coupé. Con cada nueva generación, los progresos son cada vez mayores. De esto nos damos cuenta instantáneamente. En cada prueba que hemos realizado con los modelos más clásicos como el primer Targa, el 356 Speedster o el no tan antiguo 993 Cabrio, nos damos cuenta de lo rápido que nos hemos acostumbrado a la comodidad actual. La misma forma y el mismo peso que el coupé, pero además le sumamos la capacidad para el uso diario, la rapidez para abrir o cerrar el techo, así como el aislamiento del ruido exterior, son lo que nos convence cada vez que probamos uno de estos autos. Conducir un Porsche descapotable significa tener una sola pregunta. ¿Cuánto es el precio extra por el techo? Esto es lo que en Stuttgart llaman la fascinación Porsche. Después de todo, uno de cada cuatro 911 que se venden son descapotables, y seguramente la proporción seguirá aumentando. Gracias por ver el video. 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 Gracias.